Gracias, Presidente Diputado, con su venia. Adelante. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. En la era actual de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha tenido lugar desde las postrimerías del siglo pasado y ya entrados en la mitad de la segunda década del siglo XXI, sigue su paso arrolladoramente ascendente. En el transcurso de este proceso, ha permeado a todos los sectores productivos de las comunicaciones, las telecomunicaciones, la enseñanza, el diseño, la investigación, la cultura, los medios de comunicación, el cine, la agricultura y algunas otras que en este momento escapan a mi memoria. El turno del almacenamiento de la información de los negocios no puede ser la excepción. En este orden de ideas, el dictamen en comento busca establecer que los comerciantes estén en posibilidades de realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la documentación relacionada con sus negocios en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, atendiendo a la normatividad que se deriva de la norma oficial mexicana sobre la digitalización y conservación de mensajes de datos para el efecto, emita la Secretaría de Economía. Esta medida exigirá de nuevas habilidades y conocimientos, por ejemplo, para la selección de productos y equipos, programas software apropiados para el universo de las organizaciones, abre la puerta para que las actuales prestadores de servicio incrementen su oferta de productos y prestaciones, es decir, estimula la demanda en el mercado interno. Por todo ello, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD saluda y da la bienvenida a este planteamiento, pues su aplicación en el recorrido de algunos años redundará en la alineación y modernización de la operación, gestión y administración de los negocios. Asimismo, al introducir los avances tecnológicos a las diferentes sociedades mercantiles, crea las condiciones para que se combinen conjuntamente los conocimientos, prácticas y experiencias empresariales, así como la infraestructura de tecnología, de información, de una organización y dotando de más habilidades y conocimientos a las personas que lo lleguen a utilizar, lo que hoy en día mundialmente se denomina cómo hacer. Ello, sin duda, será uno de los elementos que en asociación con muchos otros ingredientes potenciarán el incremento sinérgico de la productividad, ingrediente que tanta hace falta a nuestra estructura económica. De converger la mayor parte de los factores económicos e institucionales, sociales y políticos, en pos del sendero del crecimiento, podrían redundar en hacer realidad la esperanza de revertir la trayectoria insatisfactoria del crecimiento económico observado en los últimos 35 años, que apuradamente supera el 2% por lo que ha generado tanta pobreza y subdesarrollo en este país. Finalmente, como corolario diría que más que medidas punitivas con las reformas al Código Penal Federal, se busca prevenir y desalentar el uso indebido de documentos que no contribuyen a alcanzar el objetivo trazado en este dictamen. Es por eso que los diputados del PRD votarán a favor ante esta iniciativa. Por su atención, gracias compañeros legisladores. Es cuanto, señor presidente.